Say A Say B Say C Ay, Bicci Que rico que mereces No quieres tener más visitas No te amo por padres o pideces Que amo por esta maldita Aventura en ayuntamiento de ron Me da la satisfacción, pensarte en solidación Si fue mi amor, te pido perdón Aunque tenga un de mi habitación Tengo que tomarme esta botella No te amo por esta maldita Si te animaré a ti Tomarme esta botella No te amo por ti Y no te amo por ti Tengo que tomarme esta botella No te amo por esta maldita Tengo que tomarme esta botella No te amo por esta maldita No te amo por esta maldita Y no te amo por ti Si existiera una máquina de tiempo No sabía pagar con el cajón de viento Devuelvo tus ojos pensando mi boca No te amo por ti Tengo que tomarme esta botella No te amo por esta maldita No te amo por esta maldita No te amo por ti No te amo por ti No te amo por esta maldita No te amo por esta maldita No te amo por esta maldita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!